El vicepresidente de Venezuela calificó de miserable agresión las sanciones económicas que le impuso el gobierno de Estados Unidos. Tarek Elasaymi reaccionó así a la decisión del Departamento del Tesoro de congelar sus activos en Estados Unidos por su supuesto papel en el envío de narcóticos desde Venezuela hacia México y Estados Unidos. Según el secretario del Tesoro, las sanciones a El Aysami y un colaborador suyo implican el bloqueo de decenas de millones de dólares. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...